Y cambiando de rubro, vamos a ir a este... Alegría que tenemos de hablar con un maestro de dibujo técnico nominado por Argentina para el premio Mejor Maestro del Mundo, es Germán Soto. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? Miguel Zorraquín te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo lo da? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. No, el placer es nuestro. Y un poco que nos cuentes este recorrido para ser nominado. ¿Cómo fue? Bueno, en principio, bueno, yo soy egresado de la escuela técnica cuando en su época gloriosa, en el 89, bueno, que todavía pertenecía a lo que se llamaba el CONET, el Consejo Nacional de Educación Técnica. Soy maestro mayor de ahora, de familia humilde, en el cual mi papá trabajó de ordenanza y después estudiaba en la nocturna, se recibió a la escuela técnica y después pudo trabajar en la parte de actividad y siguió a la facultad, no pudo terminar, después estudió para profesor en la universidad y se recibió. Y él empezó a trabajar en la parte como docente y se jubiló como jefe de taller. Y, bueno, en mi casa se hablaba de escuela, todo momento. Y partiendo desde el esfuerzo, ¿no es cierto?, yo también, digamos, el que elige la carrera de docente no es para tener plata, ¿no es cierto? Entonces, cuando a mí me toca, digamos, estudiar la universidad, todavía podía elegir, y bueno, pensaba, bueno, mi papá no podía financiar mi estudio. Entonces yo aproveché la posibilidad que me daba mi título de maestro mayor de obra, y me matriculé, y pude firmar planos, hacer obra, y con eso financié mi carrera. Tendríamos más tiempo, pero me recibí, pude recibirme en arquitecto, y bueno, trabajé en la parte privada mucho tiempo, y de hecho sigo trabajando como arquitecto. Y en el 2005 decido entrar en la, en trabajar en la docencia. Y bueno, y de ahí, este, tomo la hora de dibujo técnico, y bueno, ya, digamos, sabiéndolo, y yo estaba de pronto, me encuentro con un modelo de currícula que era prácticamente el mismo que yo estaba estudiando cuando estaba en el secundario. Y estábamos hablando en el 2006, y yo estaba hablando del 1985, o sea, prácticamente era lo mismo que se daba hace 30 años, y más seguramente. Y ahí como que me empezó a picar y molestar el asunto, digamos, que había algo que no andaba bien, digamos. Entonces, este, bueno, a medida que fui entrando, digamos, yo todavía sin título docente, empecé a hacer unas modificaciones, porque ya la que había aprendido en la facultad, y bueno, y este, me empecé a sentir más cómodo enseñando otras cuestiones, digamos, ya más de nada a la época, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí, entonces, decido formarme también después como profesor, y me recibo como profesor de educación de la modalidad técnico-profesional, y bueno, y a partir de ese momento como que me sentí más legitimado, ¿no es cierto?, porque si bien tenía una fuerte formación técnica, ¿no es cierto?, como universitaria para ser profesor, tenía que tener también las herramientas pedagógicas, conocer la didáctica, que, para implementarla a las aulas. Y bueno, y en ese momento ingreso al, decido involucrarme de lleno al tema de la escuela, digamos, este, y soy elegido como jefe de departamento de científico-tecnológico. Y bueno, entonces, encontré en ese lugar, digamos, una posibilidad, una grieta, una beta en el cual podía filtrarme por el sistema, y podía ser por el tema de la educación técnica. Desde, digamos, desde la condición como de damnificada, porque, este, atravesando los casos de la educación técnica, yo no puedo formar parte del sistema, no fragando. Entonces, sentí la necesidad de hacer algo. Y en ese momento que, entonces, en vez de ponerme, digamos, a criticar, o ver la cuestión de lo que hago, planteé una propuesta. Y planteé una propuesta basada, digamos, utilizando mi formación académica, empiezo a analizar las estadísticas que había, como la tendencia a partir de una alerta temprana que hizo el rector de la escuela, Ángel Martínez, donde decía, bueno, miren que el cuarto o quinto año está habiendo pocos alumnos, nos vamos a quedar sin ingresados. Y si nos quedamos sin ingresados, ¿por qué trabajamos? Y yo abrí los ojos, escuché, porque una cosa es estar en el termo, que es un aula que uno puede, digamos, por decirlo de una manera, nosotros que, al animado, en tu materia, en otras cosas, entrar en la gobernanza de la escuela. Claro. Germán, el Tano Pazman, disculpame, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le da, Tano? ¿Bien usted? Bien, bien. Germán, una pregunta, ¿cuándo se empieza a sentir esa vocación docente, digamos? ¿Siempre desde pequeño o se fue incrementando con los años? Y mire, parece que primero surgió desde la necesidad, porque yo cuando estaba, el otro día justamente estaba recorriendo, yo lo único que sabía hacer era estudiar bien, digamos, yo era un buen alumno en el cuadro secundario y era muy buen alumno, y había algunos compañeros que llevaban materias, y yo las vacaciones me aburría porque no estudiaba. Claro, estaban todos estudiando y no había con quién jugar, digamos. No había nada, porque entonces, a ver, le digo, aparte no había Netflix, y no había nada, teníamos telos blancos y negros, y me salió seis meses, imagínense. Las desventajas de ser buen alumno, ¿no? Pero, sí, 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 bueno, este, entonces, este, entonces, digo yo, bueno, y quería plata, ¿qué puedo hacer y qué sabía hacer? Y bueno, y bueno, lo que sabía hacer era estudiar y enseñar, y ahí de pronto, digo, bueno, y ahí le ofrezco a un compañero, ¿qué le doy que te prepara para la química? Que había llegado a reunir. Bueno, me hizo, y salió bien, ché. Y bueno, eso era para la mesa de diciembre. Para la mesa soberana yo tuve seis alumnos, los dos hermanos de él y otros cuatro más. Así que, ahí empecé a preparar, este, en física y química, que era, digamos, mi, hasta hoy, digamos, me gusta, no me olvido de nada, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí, Germán? Quince. Quince años, qué bárbaro. Y, este, pero ojo, no es que eso soy un nuevo trabajo, porque me dice, soy bravo, larguero, estoy, bueno, un montón de cosas, me llevó tiempo, pero, este, tenía ahí algo que me salía naturalmente, vamos, entonces, después del otro año, tomé a otro alumno ya de matemáticas financieras, que yo, o sea, eso no entendía, me tenía que poner a estudiar, y fue meterme en una complicación, pero el asunto es que saliera en bien también. Y, bueno, y ahí creo que yo, este, encuentro mis antecedentes, este, y, bueno, sobre todo lo que es mi casa, por supuesto, que mi papá, que es el docente, después mi hermano también docente, mi hermana docente, bueno, en la casa se da la educación. Claro. Y contanos un poco del premio, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo, cómo es la, cómo es la competencia? Bueno, la competencia es, este, básicamente, los 50 finalistas que estamos, que son, digamos, para criterio de la, de la Fundación Marque, que tiene, digamos, un equipo muy prestigioso de, de evaluadores, en el cual, inclusive, este, bueno, no quiero nombrar todo, pero, por ejemplo, hay gente que, como Stephen Hawking, de la Príncipe Harry, que van participando cosas así, que van, que van viendo nuestro trabajo, y, por supuesto, que tienen todo un equipo de asesores, elegir los 50 finalistas, estos 50 que ya somos ahora, vamos a formar parte de una red global, de docentes internacionales, en el cual nos reunimos, actualmente ya hacen eso, porque esta es la tercera edición, entonces, con los finalistas anteriores, los reúnen a algunas ciudades del mundo, para plantear qué proyectos se pueden ejecutar, y eso se hace, entonces, eso ya, eso ya accedo a eso, y, dentro de estos 50, nos van a elegir un top 10, y dentro del top 10, que va a estar para febrero, va a estar el premio, el que va a tener el premio del millón de dólares. Bueno, Germán, te felicitamos, un placer el contacto, y vamos a seguir, a ver, esperando las noticias, de esta maravilla, que está en tus manos. Bueno, muchas gracias, y la verdad que es un orgullo, sobre todo, que, también, en parte, soy del interior, soy correntino. Correntino, siempre las cosas, las personas que salen de Buenos Aires, no más, y de acá. No, de Corrientes tenemos muchísimas cosas, una maravilla, Corrientes. Bueno, le agradezco. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, muy amable, de suerte. Abrazo, Germán. Bueno, estamos hablando con Germán Soto, que junto a Silvia, carnicero, son dos de los 50 nominados, al Global Teacher Prize, entre 40.000 postulaciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.